Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta Estamos muy contentos recibiendo en Uroapan A 22 autobuses con más de mil personas Provenientes de seis ciudades de la República Que vienen a iniciar un recorrido de tres días y dos noches Por Uroapan, Siracuaretiro, Siragüen, Paracho Jubilados y pensionados del Issste En su mayoría, estas personas llegaron a Michoacán En el marco de este programa impulsado por el gobierno federal y estatal Para atraer turismo a la entidad Se prevé que en este viaje dejen una derrama económica superior A los dos millones y medio de pesos Hacieron su primera escala en Uroapan Donde la ocupación hotelera alcanzó el 100% con su visita Pues ya nos tocó estar en actividad trabajando Y ahorita esto es como un premio como ya jubilado ¿Sale económico este viaje? Sale muy económico, muy bueno y por ahorita con muy buenas atenciones ¿Con quién vienes con tu esposo? Vengo con mi esposo y un grupo de compañeritas ¿Por eso Uroapan ya conoció Uroapan o apenas lo va a conocer? No, apenas estamos llegando Apenas vamos a conocer Uroapan Ese es el tercer viaje que Turiste realiza a Michoacán El primero fue a Pátzcuaro El segundo a Morelia Y ahora a estos tres municipios Con un total de 2.000 turistas Y una derrama económica superior a los 6 millones de pesos Se planea que en breve Estos viajes se realicen con turistas internacionales Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV